Este acto del rastrillo nos viene fantástico porque es un recurso en el que tenemos que completar la subvención que la Junta de Andalucía nos da, que sabéis que viene a ser aproximadamente un 65% y el recurso del rastrillo nos sirve para terminar el 100% del gasto total de lo que supone el mantenimiento de estos hogares. Y queremos dar las gracias a toda la gente que trabaja en el rastrillo, pero especialmente, si me lo permitís, a los voluntarios y las voluntarias. Sabéis que eso va en nuestro ADN, la gente que trabaja muchas horas desinteresadamente, en este caso por los niños. La labor tan extraordinaria que hacen nuestros voluntarios del rastrillo, porque en ese rastrillo las señoras durante una semana vienen por la mañana, que haga calor, que haga frío, que haga viento, que haga levante, todo lo que uno quiere, pero están ahí.